Buenos días, mi público querido. Buenos días para toda mi familia, amistades y vecinos alrededor de todo el mundo. Feliz cumpleaños para todos los que se encuentran cumpliendo años hoy. Algo aquí, algo aquí. Buenos días para toda mi familia. Oh, ya dije, buenos días a todos mis amigos, mi familia y vecinos alrededor del mundo. Feliz cumpleaños a todos los que se encuentran cumpleaños hoy. Como que me puse unos churcitos muy ligeros, pero fue lo que encontré. This is what I find, I'm sorry. Vamos para abajo, vamos para abajo. Bueno. Saludos, saludos, saludos para todas las familias. Porque es que si digo nombres, su apellido son muchos. Entonces uno se pone celoso. Gracias. 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 Saludos hija Levántese mi hija a brincar Get up to jump with mommy Es como difícil a esta hora, ¿no mi hija? Saludos amigos Saludos hermanas, hermanos Rubinos, rubinas Saludos hermanas 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 Alan Saludos, saludos para todo mi río Sipí De todas partes del Sipí Digo que no encuentran el Sipí también Y luego a trabajar, voy a trabajar porque hay que trabajar porque o si no Si no trabajamos, nos quedamos pues sin nada Este malvado gobierno que tenemos, corrupto Está destrozando el país Es mejor no dejarse salir los gorditos porque después tenemos que luchar con ellos ¡Gracias! 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 Eso es Pensi. Tú vas a la gama. Pensi a Bader. Pensi a Detroit si yo Bader. Y gracias a los locos que ayudaron a Bader a destrozar el país. Que lo ayudaron a tener lo que quería por cualquier día, por cualquier modo. Espero que no estén sufriendo las consecuencias por lo que hicieron. Todos estos que apoyaron estas locuras. Gracias. 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 Saludos. 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 Saludos para todos. Es un ejercicio saludable. es mejor saludar en general. es mejor saludar en general, en saludar, en decirles a feliz cumpleaños a la gente, en general, porque son tantas amistades que uno no alcanza a decirles. Aunque tenemos una amistad en el Facebook Y la facilidad de que podemos comunicarnos Bien, más fácil Pero pues no podemos comunicarnos con todos, ¿cierto? Porque pues se nos para el día y la noche Y hay cosas para hacer Ahora un té de menta Ay, mi amor Que le vaya bien, mi amor Que le vaya con un papi Que le lo vendríamos a los padres Déjenme recorrer con su mamá Todo y siempre Todos Mis hijos Mi familia Mis sobrinas, sobrinas Primas, primas Amistades El cine Alrededor de todo el tronco universal Saludos, saludos para todas mis amistades Familia Que no se alejaron en los tiempos difíciles Que no se alejan Y a pesar de la distancia Decimos, estamos presentes Con un saludo Darles flexibilidad a esas piernas A esos pies Abrimos Abrimos Cerramos Vamos para atrás No caerse No caerse Voy a hacer una recopina Uf, que bocas Uf, que bocas tal Uf, I'll be back Regresa Ya regresé Ya regresé Ay, mira Mira que Ahí regresé Ay, remito Good morning Remito Ay, papi Voy a la pierna Y remito Ya regresé I gustó Y remito Buenas 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 Y ya ¿What? ¿Hay gente ahí? Ay, bueno. Soy muy mala para las pesas. ¿No ves? No, así no. Vamos para estos gordos aquí. Esto no es lo mío. Tal vez haciéndole así. Sí. Saludos para toda esa gente que despierta como un limón. Se despiertan bravos la gente. Hay que darle gracias a Dios por cada día que nos da. Yo creo que tal vez lo haría así. Pero no. Esto no es lo mío. Lo mío es brincar. Tengo que buscarme un entrenador. Bueno, vamos a darle así. ¿Qué? No. Gracias. Pongamos esto a lado porque esto no es lo mío. This is not what I like it. Bueno. This is not what I like. 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 ¿Qué es?